Le voy a pedir al equipo que nos grabe, Paco, antes de que vayamos al análisis de devaluaciones y de presidentes, creo que vale la pena sí recordar ese momento en el que Lili Tellez le decía a todos los mexicanos en medio de un delirio espantoso. Yo aquí no sé definir si se trata de alguna psicopatología, algún comentario neurótico, o bien parte de las payasadas a las que se dedica esta lectora de promptes, que siempre trae ahí su guión, si no lo trae no le salen las cosas, pero siempre trae ahí sus escritos, sus guiones, su prompter, asegurando que según ella iba a ser la presidenta de México ya en estos momentos, en este nuevo sexenio, y que López Obrador y Claudia Sheinbaum vinieron a estar protestando en contra ella, que supuestamente los iba a meter a la cárcel. ¡Miren nada más! Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo. Haciendo escándalo, está haciendo ella, ¿no? Pobrecita señora, pues ahí perdiendo. Paco, ¿qué te parece si incluimos en esta conversación a Vicente Serrano? Espero que se pueda dar el vínculo, porque creo que por ahí estamos teniendo problemas con la transmisión. Vicente, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? ¿Escuchas tú a mí? No, mire, estamos teniendo problemas con la transmisión. ¿Me ves? ¿Me escuchas, Toño? Ya te vemos, Vicente. Ya te vemos y te escuchamos. Te escuchamos. Esta gran sorpresa que nos acabamos de llevar al salir de Palacio Nacional, toda esta gente. ¡Saludos, Toño! A ver. ¡Saludos, Toño! ¡Saludos! 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 Híjole, se cortó en estos momentos. Ahí ese es el público de Sin Censura, es usted que de pronto dejó su casa, donde estaba usted en estos momentos, para trasladarse ahí a la calle de Moneda, en Palacio Nacional, y estar con nosotros, estar ahí con Vicente Serrano, con el equipo de Sin Censura. Ahí escuchaba que decían, ¡ahí anda Paco, ahí anda Toño! Y ahí pues estaban obviamente con Vicente Serrano, esta gente en un día de celebración, querido Paco, insisto, ¿no? Mientras pues tenemos ahí a la pobre Lili Tellez pensando en algún momento, en un delirio muy grueso, que ella iba a ser la presidenta. Creo que vamos a poder restablecer la toma. Vicente, te vemos y escuchamos. A ver, ¿qué decía señora? ¡Saludos, Toño! ¡Saludos! ¡Dos los seis de la mañana estoy acá, esperándote! ¡Yo la amo a usted, señora! a ver a Toño a Toño y quien ve sin censura desde Colombia sin censura sin censura sin censura aquí te escucho Vicente saludos un abrazote para todos aquellos que miran que están ahí atrás un abrazote para todos Vicente a ver si los escucho compañeros que dicen a ver si a ver si logramos conectarnos nuevamente te vemos y te escuchamos Vicente te vemos te vemos te escuchamos ahí estamos contigo ahí estamos contigo está Paco Cruz estás tú Toño quien más está en la conexión ahorita nada más nosotros aquí te escuchamos Vicente y los escuchamos a todos un abrazote para todos es un día de alegría de nostalgia así que un abrazo para todos Vicente la verdad que felicidad que felicidad y mira la verdad que felicidad vean nada más esto y pues yo nada más dicen las señoras que me que me que me deje querer yo yo voy a regresar las cámaras y los micrófonos con ustedes mi querido Toño esto sí que no me lo esperaba me da mucho gusto que la gente esté aquí por el presidente por los compañeros youtuberos que ya salieron y que también han sentido el cariño del pueblo y nosotros que que estábamos esperando a Elizabeth García Vilchis a Liz García Vilchis para la entrevista creo que se le ha atorado alguna reunión mi querido Toño al interior de Palacio dejaremos pendientes entrevista con con la responsable hasta el pasado miércoles del quién es quién en las mentiras de la semana pero mi querido Toño esto es verdaderamente lo voy a decir en el mejor sentido alucinante Toño alucinante estoy agradecido del corazón gracias a todos gracias Vicente Vicente antes de que te vayas te ruego por favor que le digas gracias gracias te ruego que le digas al pueblo consentidor que nos están haciendo llorar de la emoción que si bien yo no había derramado hasta el momento por el presidente que me ha ocurrido muchas partes están causando mucha emoción este cariño que le tenemos a la gente gracias gracias a ver ¿cómo estás? soy soy Annalina Pérez Jalobo recién egresada de la Universidad del Bienestar Benito Juárez de afina de la carrera de derecho para decirle al presidente gracias presidente porque a mis 62 años logré mis sueños ahora soy abogada apenas voy a empezar a litigar ¿verdad? me falta mi cédula pero es testimonio de que las oportunidades se han abierto para todo el pueblo mexicano 62 años amigos niños jóvenes compañeros adelante aprovechar esta oportunidad que este nuevo gobierno nos ha dado gracias señor presidente felicidades y está en nuestro corazón siempre eso por ahí me decía Antonio una señora no sé dónde está que me decía fueron los que me acompañaron en la pandemia los que me sacaron adelante en la pandemia gracias gracias por tanto cariño por esas muestras que no tenemos con qué pagar mi querido Toño y así como seguramente el nudo en la garganta de tu servidor así seguramente ustedes allá en los estudios y la verdad no sé qué decir no sé qué decir Toño ante tanto cariño yo tampoco Vicente estamos bueno bueno te canso 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 le dieron también le dieron su despedida como te acabas de dar cuenta sí se cortó un poquitito pero le informo al público consentidor que escuchemos sentarte un agradecimiento importante vender la calle que mi querido presidente gracias señor muchas gracias gracias don florenzo gracias que Dios me lo la realidad gracias y así como nuestro señor presidente han despertado las mentes de los mexicanos el pueblo de México altamente y infinitamente agradecido gracias muchas gracias felicidades que Dios te bendiga y te guarde saludos a Toño allá anda Toño allá anda yo me llamo Magdalena Ángeles Ángeles vengo del estado de Hidalgo de Puebla Gachón que era Gachón pero ya gracias muchas gracias muchas gracias mira Toño cómo te llamas Isidro mira lo que me acaba de traer Isidro una cartera de sin censura con el rostro de tu servidor wow muchas gracias mira wow libres como el viento libres como el viento oye y de dónde te surge esto esta idea de la admiración de tu trabajo y de Toño también gracias Isidro yo nada más voy a decir una cosa falta llenarla cabrón gracias con puro chayotito del pueblo de bendiciones mira aquí lleva un rosario de mi mamá que te manda muchas gracias si quieres la si por favor me la pones en la caquita para que gracias hermanito esto con qué lo pago con agua una gracias hermano muchas gracias estamos desde Texas también desde Texas órale presidente para darles gracias para decirle que le agradezco que nos devuelva el pueblo a nosotros que nos devuelva la dignidad que nos hizo ser grandes como país que todos todos aquí juntos somos uno somos México somos apoyadores y vamos a empujar adelante venga Claudia y la vamos a apoyar queremos algo para nosotros ¿cuál es tu nombre? Arturo Medina feliz de estar aquí gracias Arturo gracias todos los mexicanos la chingada no la chingada no la chingada no la chingada por eso si nos damos atente aquí estoy presente es un amor lo queremos mucho toda su carrera saludimos con usted mi esposo Jorge Fentes saludimos con usted lo queremos mucho y lo vamos a extrañar mucho gracias alicia como si como si no la comida y la gente que viene de Colombia este señor viene de Cali Colombia ¿no? ¿cuál es tu nombre? Amado yo quiero estar en el gobierno y a eso vine aquí está y alegro mucho haber encontrado a los periodistas que realmente han luchado por el centro aquí en México y que hoy a todos los pacientes que me muestro en este momento mire estamos perdiendo la señal con el buen Vicente Serrano muchas gracias a todos muchas gracias a ti hasta el cesur muchas gracias mire le decía que estamos perdiendo la señal con Vicente Serrano ahí lo que vamos a hacer es le voy a pedir a Vicente si me está escuchando que por favor le conteste la llamada a don David o a la señora Ceci Vega para que podamos tenerlo por audio y con el video que él está haciendo en estos momentos pero que el audio lo podamos escuchar que usted puede escuchar lo que está pasando ahí en la vamos en esta la calle de moneda ahí afuera de Palacio Nacional entonces voy a pedir a la querida doña Ceci que por favor te marque por teléfono Vicente mantente con tu toma para que la podamos retomar ponemos tu toma y ponemos el audio del pues de lo que viene siendo el teléfono ahora que te marque doña Ceci a ver si podemos pero mire creo que ya ya se está mejorando un poco más la toma nos ves y nos escuchas David a ver si le puede por favor ábrele el micrófono a Vicente está cerrado el micrófono Vicente a ver si podemos activar el micrófono bueno ahí estamos ahí te escuchamos ahí te escuchamos es que no escuchó Toño que le decían a Toño a ver vamos y censura vamos y censura vamos y censura vamos y censura pero que le decían a Toño vamos y censura vamos jefe dame una foto a ver que le manda nuestra raza allá en Estados Unidos muchas gracias y ahora el sueño mexicano no hay nada doble mente chingones ya ya está todo la raza es que salió no 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 ya sabe que aquí estamos aquí para para madre muchas gracias que Dios me la bendiga y me la regala esta y pica pica rico ah bueno sin albur me la va a llevar a comer con unos huevitos de qué parte de Texas de Dallas Texas venimos y también invitamos a todos mañana en la toma de nuestra presidenta que todos vayamos a apoyar tempranito para estar todos unidos venga como se llama usted mi querido Toño si me permites mandar nuevamente la cámara los micrófonos contigo mientras si aquí aquí estamos Vicente se ha estado cortando la señal la señal que tenemos aquí la señal está complicada pero si nos preguntamos esta callecita que es la calle de moneda aquí creo que puede podemos transmitir con el mire se nos lo perdimos ya al final a Vicente pero mire efectivamente lo que nos está contando por ahí Vicente es que en cuestión de minutos estaremos del otro lado de la calle donde podremos tal vez utilizar una señal de wifi y a partir de ahí transmitir sin ningún tipo de problemas para usted una disculpa para usted que nos ve y que nos escucha pero aquí estamos aquí estamos y de verdad yo quiero agradecerle a usted que nos ve y que nos escucha este cariño este amor que nos tenemos esto sí a mí me rompe me sentí muy feliz yo no sé ni cómo interpretarlo ni qué decir al respecto porque insistimos hasta el cansancio nosotros estamos con usted en esto estamos no subidos un ladrillo estamos en el mismo bote en la misma tabla sin ninguna necesidad de de pues tener ahí algún tipo de situaciones y yo le agradezco infinitamente de verdad estos mensajes que nos hacen pero bueno lo que nos conectamos con con Vicente Serrano propiamente me parece que pues no pudieron llamarle por teléfono porque no se pudo ya no sin modo vamos a seguir con esta mesa querido Paco qué te parece que incluimos en la conversación al doctor Isaac de Paz y le pido el equipo que nos grave quien pues también nos va a estar haciendo varios planteamientos sobre el antes y el ahora del constitucionalismo con el presidente López Obrador aunado a lo que tú nos vas a hablar también de cómo es que no solamente es el primer presidente que no devalúa la moneda sino que hay otra situación déjame saludar incluir en esta mesa al doctor Isaac de Paz doctor bienvenido a Sin Censura muchísimas gracias Toño muchísimas gracias a toda la audiencia buen día buena tarde por allá pues aquí con ni por dónde empezar sinceramente con tantas razones para analizar este momento histórico que está culminando y que pues es el inicio también de otro otro gran momento histórico que esperemos que perdure mucho sí esperemos que que continúe la la transformación de México así no en este ánimo de pues dar siempre la prioridad a los que menos tienen dar la prioridad a las nuevas generaciones y pues qué te parece doctora porque ya no estás contigo aquí con nosotros con el querido Paco Cruz con el público consentidor de Sin Censura porque no nos hablas de eso del antes y el ahora del constitucionalismo mira a mí me ha gustado mucho y no porque él lo diga sino que quienes nos dedicamos a la cuestiones constitucionales a la incluso a la historia del derecho constitucional podemos ver claramente como desde sus orígenes como nación independiente como pueblo independiente no sujeto a ningún poder externo a ningún poder extranjero están esos como les llamó José María Morelos y Pavón esos sentimientos de la nación que no son otra cosa más que los anhelos profundos muy muy profundos de justicia de libertad y de que el gobierno funcione a favor del pueblo de que la razón de la existencia del gobierno es sí sólo sí el 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 gobierno entonces dice decía en aquellos sentimientos de la nación aquella versión histórica que es un documento constitucional importantísimo que se firmó en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 o sea hace ya un poco más de 200 años estas primeras pues anclas de hacia dónde debería de ir el el gobierno es decir quería Morelos y Pavón querían el el congreso constituyente de aquel aquella primera constitución de 1824 que por cierto va a cumplir 200 años esta semana querían que que el el gobierno no fuera tiránico que fuera sustituido por un gobierno liberal querían que echáramos del suelo mexicano del suelo americano porque en aquel entonces era era una una visión integral de toda la América por lo menos de la América septentrional la América la América del norte y ya hablaba ahí algo que se les olvidó a los demócratas a muchos que se dicen liberales a muchos que actualmente critican al gobierno se les olvidaron las premisas esenciales o sea que la ley debe de ser buena que obliguen como decía a la a la constancia al patriotismo que regulen la riqueza que no permitan las grandes fortunas que no se deje atrás a la gente pobre que se aleje a la gente de los vicios de las malas costumbres de la rapiña decía en aquel artículo 12 los sentimientos de la nación de la rapiña y el hurto es decir había ya una visión de hacia dónde deben ir las leyes del estado y esa visión se olvidó ese viejo constitucionalismo se olvida durante el neoliberalismo se preocupan más los constitucionalistas del siglo XX por las formas por los tiempos por los procesos por las instituciones por las estructuras vacías del estado por crear cada vez más instituciones más órganos más burocracia y se olvidan del pueblo se olvidan de las premisas básicas se olvidan que el gobierno debe proceder siempre a favor del pueblo y se convierten ellos mismos en los artífices de la de la opresión gubernamental entonces llega AMLO y empieza a hablar nuevamente retoma las viejas premisas constitucionalistas el primero los pobres no es otra cosa más que equilibrar la balanza a favor de las clases menos favorecidas a favor de los grupos que están en situación extrema de vulnerabilidad o sea gente que nunca nadie el gobierno ningún gobierno se había preocupado por ellos pongo tan solo un ejemplo de esa primera gran reforma constitucional de 2019 la gente que padece hombres mujeres niños que padecen pues deficiencias mentales que tienen trastornos de su salud mental que tienen esos problemas que no pueden no son iguales que nosotros ellos tienen un umbral de entendimiento distinto y nunca nadie se había preocupado por esas personas que tienen capacidades distintas o capacidades limitadas para entender la vida el mundo el trabajo incluso el amor o sea cosas muy profundas que le pasan a esas personas y a sus familias y el presidente al instaurar una pensión un una un dinero cada dos meses pues le soluciona muchas cosas su medicina su comida no estoy diciendo que le solucione la vida o sea tampoco vamos a decir que ya wow con eso salieron de de este de la pobreza y viven en la opulencia pero es un reflejo de qué visión tiene el gobierno de proteger a quienes nunca nadie el estado mexicano se había preocupado por ellos y esta es una visión incluso moderna de los derechos humanos de abatir la vulnerabilidad entonces como ese ejemplo podríamos hablar de todos los demás de educar a la juventud proporcionarle un empleo insertarlos formalmente en el mundo laboral y profesional a través de este programa de jóvenes construyendo el futuro muy criticado por las élites económicas por algunas élites académicas se burlan de este tipo de programas dicen que que fomenta incluso la corrupción bueno nadie nunca va a estar exento de corrupción no estamos diciendo que los programas sean limpios y puros si no haya uno que otro chanchullo que por supuesto que lo hay también tenemos que reflexionar sobre eso pero ese es el constitucionalismo de ahora el que debe prevalecer a favor de la justicia social y que es justicia social mejor vivienda mejores trabajos mejores salarios mejor educación empleos bien remunerados con seguridad social acceso a la cultura es decir los famosísimos y tristemente abandonados durante el siglo XX derechos económicos sociales culturales y ambientales ese es el núcleo de la constitución de de mil ochocientos trece para acá yo le llamo una una primera constitución que se que tiene bastantes y distintos documentos entre mil ochocientos trece mil ochocientos veinticuatro ese es el núcleo de la constitución del diecisiete la tierra la educación la rectoría económica del estado y ese sigue siendo el núcleo de la constitución a partir de AMLO recuperar la soberanía energética recuperarla incluso la soberanía científica la soberanía alimentaria y por supuesto la de siempre la soberanía frente a otros pueblos lo vimos con el episodio de el por qué no se invita a un monarca que ha despreciado al estado mexicano entonces sigue viviente ese constitucionalismo antiguo y creo que es algo que no nos tenemos que olvidar que no tenemos que volver al constitucionalismo de papel al de formas al de los derechos translúcidos como diría Wastini derechos de papel que solamente están en la constitución y nunca en la realidad a que la constitución si esté muy bonita y vaya por un lado muy moderna pero saliendo a la calle pobreza violencia inseguridad no estamos diciendo que se acabaron esos problemas estamos diciendo que se dieron esos primeros pasos para edificar el edificio constitucional que desde mi punto de vista estaba en ruinas esta era una constitución totalmente neoliberal totalmente desenfocada de las causas sociales y eso es creo que lo que tenemos que seguir trabajando por lo menos desde las trincheras que nos corresponden a los que nos dedicamos al ejercicio del derecho sí queda mucho trabajo ahora efectivamente además pues se tendrán que aplicar muchísimos cambios en muchísimas situaciones ahora que entra esta reforma judicial que efectivamente bueno pues hay un cambio en el constitucionalismo mexicano bueno pues hay que estar pendientes de todo esto me comentan queridos compañeros querido doctor querido Paco que ya tenemos el material de lo que consiguió Vicente y le pido al equipo que nos grave lo que consiguió Vicente tomar dentro de Palacio Nacional ante precisamente pues la presentación de esta la pintura presidencial de Andrés Manuel López Obrador acompáñenme en esta mesa Paco querido doctor para que podamos ver estas imágenes que más bien son históricas a las tres a las tres el bastón de mano gracias pues está desde el acontecimiento en este momento en México tiene un bastón de mano bueno amigo exactamente es el portal de laación nacional con el bastón de mano agradecer agradecer a las artesanas de Oaxaca que ayudaron a hacer el marco si pueden pasar si quiere presidente si que se le pueda tomar la foto si ya lo había visto cuál es su nombre por favor Mónica Garbantú es la directora del proyecto Cegache muy agradecido y estas son imágenes exclusivas de nuestro compañero Carlos Pozos Lord Molecula quien bueno pues obviamente estuvo ahí en este recorrido pero también tenemos imágenes de cómo es que el presidente estuvo ahí con nuestros compañeros corresponsales de la fuente estas son imágenes exclusivas de Sin Censura presidente presidente por favor por favor al sur al sur al sur presidente 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 ¡Suscríbete! 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 con el doctor Isaac de Paz en cuanto a sus temas, es un día muy interesante un día que se presta para la reflexión, miremos y escuchemos De López Obrador con el bastón de mando, viendo hacia el Zócalo capitalino lleno como muchas veces lo llenó a la soledad de Enrique Peña Nieto a Felipe el Oscuro a un literalmente deslavado Vicente Fox a un cedillo escondido tras las cortinas al artífice de este neoliberalismo feroz, Carlos Salinas de Gortari el gris de Miguel de la Madrid López Portillo y los represores Luis Echeverría Díaz Ordaz y seguimos en este recorrido Adolfo López Mateos en ese recorrido por los pasillos de palacio en donde vemos también al gran caudillo del sur Emiliano Zapata y en donde vemos a otros expresidentes este es el recorrido Zapata vive la lucha sigue y sigue dicen por ahí hay más imágenes adelante don Darío este es el hijo del presidente López Obrador el hijo menor de José Ernesto ahí tal vez pues en la última tarde la última mañana tarde que estará en este palacio nacional que pues por cierto nos comentaba muchos por ahí hasta espantan en esta pues obviamente muy histórico edificio no se crea yo no creo en fantasmas es una bobada que me estoy sacando ahí para para hacer parte de esta imagen histórica hay más adelante don David secretaria ¿cómo está? a mí me estoy muy emocionada ¿ya está lista para estar en Morena? un tamal un tamal un tamal ya son los mejores presidente de su tierra es igual es tan delicioso mucha emoción ¿qué sabes? casi no lo que están abiertos es el que midió es buenísimo es buenísimo es tan riquísimo es tan riquísimo nada más que están allá esos son los mismos es un gran secretaria secretaria ¿a cuál entraste? ¿a cuál entraste? ¿a cuál entraste? a ti tu opinión sobre esto que deja este legado que deja el presidente López Obrador si nos puede ilustrar don David con este video que hace Vicente Serrano de las pinturas de los expresidentes en comparación con el presidente López Obrador en lo que hacemos este cuestionamiento tenemos un presidente López Obrador que en su pintura aparece con el pueblo detrás aparece en un balcón con el pueblo llenando la plaza de la constitución mejor conocida como Zócalo Capitalino y de ahí nos vamos a pues situaciones muy cuestionables que exhibieron estas pinturas ¿no? un muy cuestionable Enrique Peña Nieto muy oscuro Felipe Calderón esa es una pintura oscura el deslavado Vicente Fox como decía nuestro querido Vicente Serrano un cedillo detrás de una cortina ahí escondido un pues también muy malvado padre de la desigualdad moderna Carlos Helenas de Gortari después un muy gris de la Madrid para pues seguir con otros personajes cuestionables como José López Portillo los represores Luz Echeverría que ahí vemos bueno no sé como caminando entre las aguas qué barbaridad ¿no? y a un Gustavo Díaz Ordaz tú nos hablabas de pues los expresidentes hasta cierto punto ¿no? nos hablabas de cómo es que no es el primer presidente que no devalúa sino dos antes que él no devaluaron Adolfo López Mateos que acaba usted de ver ¿no? en las imágenes de hecho también Gustavo Díaz Ordaz y que pues se devalúa la moneda con Adolfo Ruiz Cortines por ejemplo ¿qué nos puedes decir de esto querido Paco? Fíjate Toño hay que hacer primero un saludote al doctor Isaac Paz que siempre me da gusto saludarlo y aprender esta explicación que nos da sobre el constitucionalismo la verdad es que es real es real si algo tienen los sentimientos de la nación es eso es las aspiraciones de un pueblo de un pueblo pobre sometido y sojuzgado este pero mira la realidad es que ahora que termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo te decía hay que ver la historia de los presidentes civiles y con Miguel Alemán no se registra una crisis es verdaderamente porque el presidente Adolfo Ruiz Cortines no quiso hacer nada y allí nace la impunidad allí nace la impunidad este moderna porque había documentos suficientes el mismo el mismo Adolfo Ruiz Cortines en su campaña política denunció la corrupción de Miguel Alemán Valdés denunció la corrupción de la mayoría de los secretarios de Estado de algunos directores de organismos autónomos los llamamos ahora que era el gabinete ampliado cuando toma posesión y poco después presenta una iniciativa para castigar la corrupción pero nunca la aplica y da nacimiento a la impunidad verdaderamente nace a él no se le puede documentar corrupción al presidente Carlos Cortines pero es el padre de la impunidad el padre de la impunidad pero también parte de la corrupción porque no se corrupció no se corrompió pero María de los Dolores y Zaguirre Castañares que era su esposa se corrompió pero hasta las manitas yo lo he platicado contigo lo hemos platicado aquí varias veces antes de morir le hacen una entrevista a Ruiz Cortines y le preguntan ¿qué le va a dejar a Mariquita? ya estaban separados por cierto porque había sido un matrimonio por arreglo desde que estaba en Veracruz desde que estaba en la Secretaría de gobierno de Veracruz pero le preguntan luego gobernador de Veracruz le preguntan ¿por qué no le va a dejar nadie? dice porque tiene de qué vivir y esto te platico me lo platicaba mi mamá mi mamá y claro mi papá que ya investigando entonces encuentro ¿por qué no le va a dejar nada a Mariquita? no 60 inmuebles de alta gama en la ciudad en el Distrito Federal que era entonces además era la que controlaba gran parte de la prostitución en el Distrito Federal mira cuando teníamos al regente de Hierro a Euruchurtu y controlaba parte de la prostitución es decir era una madrota la primera dama del país en su momento pero no denuncia la corrupción no castiga nada pero en el 54 devalúa la moneda y él nos indica el 1250 que duró por mucho tiempo por mucho tiempo así que perdona la impunidad y tenemos una gran crisis en 1954 luego ciertamente no tenemos devaluación como tal y no tenemos una este grandes variables pero hay una crisis profunda en 1968 incluida económica y ya tú lo dijiste es uno de los grandes represores aunque debo decir Adolfo López Mateos con mucho que lo quieran era un represor también electricistas intelectuales a todo mundo a todo mundo y Ruiz Cortines además hay que aclararlo fue el primer presidente el primerito de los civiles bueno antes de que él estaba Miguel Alemán fue el primer presidente que envió a las escuelas de Estados Unidos a las escuelas de Gran Bretaña a oficiales del ejército y de la Marina Armada de México a prepararse en cuestiones de tortura de sometimiento o represión y tú sabes ahí nace verdaderamente el militarismo mexicano que nadie habla de ello es otra cosa y Adolfo López Mateos lo que hace es darle a los militares bancos unidades habitacionales créditos y es un represor pero además yo lo he contado es un pederasta nadie lo cuenta pero en términos actuales él salía de su casa porque él nunca fue a vivir a los pinos él salía de su casa por las noches a cazar jovencitas jovencitas y luego tenemos una gran crisis en 76 en 76 tenemos una gran crisis con Luis Echeverría y empiezan las grandes devaluaciones los endeudamientos cuando llega Luis Echeverría las deudas de este país externas eran de 3 mil millones cuando él se va documentado poco más de 20 mil millones de dólares luego tenemos crisis en 82 crisis en 86 87 94 95 la de Cedillo que nos viene a dar clases de democracia 2000 2001 con Vicente Fox Quesada y Cedillo 2008 2009 una gran crisis 2016 2017 pero eran crisis que se prolongaban tres años estoño tres años con López Obrador no solo se trata de que no hayamos tenido una devaluación no es eso es que mira este en la pandemia no hubo crisis fue peor que crisis porque se cerraron las grandes economías se cerraron las economías del mundo así que fue peor que una crisis este y Andrés Manuel logra sortear ese periodo yo te decía hoy los encabezados que tenemos en periódicos como Reforma que fue el único que quise leer este cómo nos pueden explicar que no se haya derrumbado este país cómo nos pueden explicar 9.5 millones de personas que hayan salido de la pobreza cómo nos pueden explicar que tengamos las reservas más grandes en la historia de este país cómo se pueden explicar lo que estabas viviendo o lo que estaba viviendo Vicente en este momento cómo lo explican todos los periódicos cómo explican que López Obrador termine con una aceptación de entre 77 y 78% mira hacia atrás en el gobierno de López del gobierno de López Obrador este país siempre navegó en aguas turbulentas yo hay ocasiones que platico y digo no les voy a platicar de investigaciones sino de lo que viví a partir del gobierno de José López Portillo que es cuando empiezo mi vida laboral es la primera vez que no sufro que no sufro en un final de sexenio sé que no va a haber crisis tú recuerdas hace por lo menos dos años algunas agencias calificadoras algunas agencias especializadas en cuestiones financieras pronosticaban si no hay una devaluación en 1923 en 2023 va a haber en 2024 si no en 2025 yo las calificadoras grandes lo que hicieron fue convertirse no en analistas no en analistas no en estudiosos sino en adivinos están tratando de adivinar proyectando qué va a pasar en el futuro cuando aquí hemos tenido shocks petroleros crack pulsátiles populismos devaluaciones brutales brutales la hemos tenido este hemos tenido desequilibrios fiscales este neopopulismos hemos tenido cuantos programas de salvamento el Fobaproa es uno pero antes de eso tuvimos grandes problemas de salvamento es decir de deudas privadas hacerlas públicas en Dilgarnos yo recuerdo el primero que me tocó con Miguel de la Madrid él tenía un empleado un banco de México fíjate que se llama se llama porque todavía vive se llama Ernesto Cedillo Ponce de León y le encargó crear un programa de salvamento que fue el primero que me tocó como reportero fíjate como reportero Ficorca Ficorca era una deuda de los grandes empresarios los llaman empresarios yo digo que eran magnates pero empresarios de este país les regalaron 12 mil 500 millones de dólares y claro luego tenemos salvamentos carreteros tenemos el Fobaproa que es el más el robo más grande en la historia de este país hasta ahora todavía hemos pagado dos millones de pesos y hemos pagado porque estos nuestros impuestos cuando fue ese Fobaproa es producto de las transas raterías pillerías de banqueros empresarios políticos magnates entonces esa la primera vez que tenemos un gran cambio y mira si que haya en este momento un cambio de régimen económico yo lo he dicho siempre el cambio viene con Claudio de Chimón Pardo hay que ver lo que hace López Obrador están las bases del neoliberalismo sentadas con una diferencia López Obrador un hombre que viene de una universidad privada contra aquellos que venían Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Pedro Aspe Armella que venían de universidades de Estados Unidos Harvard Yale MIT MIT de donde quieras es un hombre que les enseña cómo administrar y cómo redistribuir la riqueza que es en este momento lo que se está haciendo cómo se redistribuye cómo se ve a los más necesitados que nos platicaba el doctor Isaac de Paz cómo se visualiza un país y eso eso es un cambio lo que incluso mira la seguridad del país yo te decía la militarización que se prolonga y este hasta hasta Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto tenía listos listos los decretos para para suspender las garantías individuales en este país tenía ya los decretos y las reformas constitucionales para decretar el estado de excepción estado de sitio en ciertas zonas o en todo el país a través de quién de de la Marina Armada México del ejército terrestre Calderón tenía acuerdos con cada jefe militar de zona ¿para qué? para decretar estados de excepción que los vivíamos entonces y nadie decía nada es decir la militarización del país se dio poco a poco y López Obrador nos saca de eso y empieza a crear una policía nacional ciertamente basada en el ejército este puede gustarme o no yo lo he dicho a mí no me gusta ni uno ni otro ni lo que había antes ni lo que tenemos ahora pero tampoco tenía López Obrador para dónde hacerse y yo mira digo nos deja dos grandes herencias al margen de la politización de la gente al margen de la redistribución de los recursos en este en este régimen económico que crean Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari uno como presidente el otro como secretario de programación y presupuesto para mí tiene dos grandes herencias López Obrador que nos la anunció desde el principio la primera este acercamiento con el ejército que evita evita desde el primer día que nos o que le den que le orqueste en un golpe de estado para mí ese es un gran cambio y él estuvo avisando cuántas referencias hizo al presidente Salvador Allende muchísima y eso te estaba diciendo no voy a cometer el error de Salvador Allende con todo respeto lo digo que fue lo traicionó el ejército López Obrador le da otras tareas se acerca con ellos y para mí imagínate un golpe de estado en este país habría sido brutal estaríamos todavía bajo el mando militar y la otra gran herencia de López Obrador es a la propuesta de reforma constitucional porque él absorbe todo el costo político que no fue ninguno pero lo absorbe absorbe el costo político de la reforma constitucional al poder judicial y le da margen de maniobra a su sucesora a partir del primer minuto de mañana martes le da un margen y para mí estas son las dos grandes herencias de López Obrador uno que se puede lidiar se puede negociar con el ejército este la otra un cambio constitucional ¿por qué? porque recuerda en Chile en Argentina los golpes de estado fueron validados o convalidados este por el poder judicial federal y este poder judicial federal habría sido capaz de orquestar un golpe de estado como lo intentó varias veces Norma Lucía Piña Hernández contra López Obrador habría sido capaz de orquestar un golpe de estado contra la la futura presidenta o la presidenta constitucional a partir de mañana así que son dos grandes herencias y a partir de eso le deja margen a Claudia Shane Bompardo para reformar el sistema económico así que el sistema económico no cambió con López Obrador pero va a cambiar con Claudia Shane Bompardo así que le deja las bases para retomar aquellos sentimientos de la nación a la constitución del diecisiete le deja margen le deja operación y pone en marcha una gran revolución silenciosa y pacífica en este país y para mí esa es la mayor herencia Toño fíjate que están retomando en redes sociales Paco una cita de el comandante Fidel Castro en dos mil diez dice López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio con esa con esa pues nos vamos a despedir querido Paco que gran que gran día que gran análisis nos presentas yo te quiero agradecer que te hayas mantenido bueno pues al pie del cañón hasta estos momentos y mañana pues es el borrón con cuenta el borrón con cuenta nueva vamos a empezar desde el principio en las transmisiones de Sin Censura y aquí vas a estar tu querido Paco cosa que siempre te he agradecido te pido también que por favor pues nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues yo te agradezco como siempre y si es un gran día hoy es un gran día se va un hombre que en la historia mira normalmente la historia se tarda en juzgar a los presidentes yo digo López Obrador ya sentó las bases para sobre la forma en la que lo va a juzgar la historia este y mañana tenemos hacemos historia con la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos pero la primera presidenta constitucional de América del Norte de América del Norte es decir nos adelantamos a Estados Unidos nos adelantamos a Canadá y damos un gran paso y cambiamos y vemos coronada la lucha de las mujeres que de este país que puede seguirse a la independencia a la revolución al porfiriato a la revolución en ello vemos confirmada la lucha de las mujeres de este país yo espero que empiecen a desmontar este régimen patriarcal machista que se que se formó históricamente así que si es historia lo que vemos hoy va a ser historia lo que veamos mañana Toño yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana estamos pendientes de todo otoño así aquí nos vamos a conectar o enlazar seguramente varias veces al día y también quiero agradecer ya se tuvo que desconectar porque quiero agradecer a nuestro amigo el jurista y constitucionalista el doctor Isaac de Paz que bueno pues también o sea este análisis constitucionalista muy interesante nos quedo Paco te mando un abrazo y aquí nos vemos un abrazo se lo tiene usted el escritor y periodista Francisco Cruz Paco Cruz y mamá y claro mi papá que este y ya investigando entonces encuentro porque no le va a dejar no le va a dejar nada mariquita no hombre pues 60 inmuebles de alta gama en la ciudad en el Distrito Federal que era entonces además era la que controlaba gran parte de la prostitución en el Distrito Federal mira cuando teníamos al regente de Hierro a Euruchurtu y controlaba parte de la prostitución es decir era una madrota la primera dama de la del país en su momento pero este no denuncia la corrupción no castiga nada pero en el 54 devalúa la moneda y él nos endilga el 1250 que duró por mucho tiempo por mucho tiempo así que perdona la impunidad y tenemos una gran crisis en 1954 luego ciertamente no tenemos devaluación como tal y no tenemos una este grandes variables pero hay una crisis profunda en 1968 incluida económica y ya tú lo dijiste es uno de los grandes represores aunque debo decir Adolfo López Mateos con mucho que lo quieran era un represor también electricistas intelectuales a todo mundo a todo mundo y Ruiz Cortines además hay que aclararlo fue el primer presidente el primerito de los civiles bueno antes de que él estaba Miguel Alemán fue el primer presidente que envió a las escuelas de Estados Unidos a las escuelas de Gran Bretaña a oficiales del ejército y de la Marina Armada de México a prepararse en cuestiones de tortura de sometimiento o represión y tú sabes ahí nace verdaderamente permiten el militarismo mexicano que nadie habla de ello es otra cosa y Adolfo López Mateos lo que hace es darle a los militares bancos unidades habitacionales créditos y es un represor pero además yo lo he contado es un pederasta nadie lo cuenta pero en términos actuales él salía de su casa porque él nunca fue a vivir a los pinos él salía de su casa por las noches a cazar jovencitas y luego tenemos una gran crisis en 76 en 76 tenemos una gran crisis con Luis Echeverría y empiezan las grandes devaluaciones los endeudamientos cuando llega Luis Echeverría las deudas de este país externas eran de 3 mil millones cuando él se va documentado poco más de 20 mil millones de dólares luego tenemos crisis en 82 crisis en 86 87 94 95 la de Cedillo que nos viene a dar clases de democracia 2000 2001 con Vicente Fox Quesada y Cedillo 2008 2009 una gran crisis 2016 2017 pero eran crisis que se prolongaban 3 años Toño 3 años con López Obrador no solo se trata de que no hayamos tenido una devaluación no es eso es que mira este en la pandemia no hubo crisis fue peor que crisis porque se cerraron las grandes economías se cerraron las economías del mundo así que fue peor que una crisis este y Andrés Manuel logra sortear ese periodo yo te decía hoy los encabezados que tenemos en periódicos como reforma que fue el único que quise leer este cómo nos pueden explicar que no se haya derrumbado este país cómo nos pueden explicar 9.5 millones de personas que hayan salido de la pobreza cómo nos pueden explicar que tengamos las reservas más grandes en la historia de este país cómo se pueden explicar lo que estabas viviendo o lo que estaba viviendo Vicente en este momento cómo lo explican todos los periódicos cómo explican que López Obrador termine con una aceptación de entre 77 y 78 por ciento mira hacia atrás en el gobierno de López del gobierno de López Obrador este país siempre navegó en aguas turbulentas yo hay ocasiones que platico y digo no les voy a platicar de investigaciones sino de lo que viví a partir del gobierno de José López Portillo que es cuando empiezo mi vida laboral es la primera vez que no sufro que no sufro en un final de sexenio sé que no va a haber crisis tú recuerdas hace por lo menos dos años algunas agencias calificadoras algunas agencias especializadas en cuestiones financieras pronosticaban si no hay una devaluación en 1923 en 2023 va a haber en 2024 sino en 2025 yo las calificadoras grandes lo que hicieron fue convertirse no en analista no en analistas no en estudiosos sino en adivino están tratando de adivinar proyectando qué va a pasar en el futuro cuando aquí hemos tenido shocks petroleros crack pulsátiles populismos devaluaciones brutales brutales la hemos tenido este hemos tenido desequilibrios fiscales este neopopulismos hemos tenido cuántos programas de salvamento el fobaproa es uno pero antes de eso tuvimos grandes problemas de salvamento es decir de deudas privadas hacerlas públicas endilgarnos yo recuerdo el primero que me tocó con Miguel de la Madrid él tenía un empleado un banco de México fíjate que se llama se llama porque todavía vive se llama Ernesto Cedillo Ponce de León y le encargó crear un programa de salvamento que fue el primero que me tocó como reportero fíjate como reportero Ficorca Ficorca era una deuda de los grandes empresarios los llaman empresarios yo digo que eran magnates pero empresarios de este país les regalaron 12.500 millones de dólares y claro luego tenemos salvamentos carreteros tenemos el fobaproa que es el más el robo más grande en la historia de este país hasta ahora todavía hemos pagado 2 millones de pesos y hemos pagado porque esto nuestros impuestos cuando fue ese fobaproa es producto de las transas raterías pillerías de banqueros empresarios políticos magnates entonces esa la primera vez que tenemos un gran cambio y mira si que haya en este momento un cambio de régimen económico yo lo he dicho siempre el cambio viene con Claudio de Chimón Pardo hay que ver lo que hace López Obrador están las bases del neoliberalismo sentadas con una diferencia López Obrador un hombre que viene de una universidad privada contra aquellos que venían Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Pedro Aspe Armella que venían de universidades de Estados Unidos Harvard Yale MIT de donde quieras es un hombre que les enseña cómo administrar y cómo redistribuir la riqueza que es en este momento lo que se está haciendo cómo se redistribuye cómo se ve a los más necesitados que nos platicaba el doctor Isaac de Paz cómo se visualiza un país y eso eso es un cambio lo que incluso mira la seguridad del país yo te decía la militarización que se prolonga y este hasta hasta Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto tenía listos listos los decretos para para suspender las garantías individuales en este país que tenía ya los decretos y las reformas constitucionales para decretar el estado de excepción estado de sitio en ciertas zonas o en todo el país a través de quién de de la Marina Armada México del ejército terrestre Calderón tenía acuerdos con cada jefe militar de zona para qué para decretar estados de excepción que los vivíamos entonces y nadie decía nada es decir la militarización del país se dio poco a poco y López Obrador nos saca de eso y empieza a crear una policía nacional ciertamente basada en el ejército este puede gustarme o no yo lo he dicho a mí no me gusta ni uno ni otro ni lo que había antes ni lo que tenemos ahora pero tampoco tenía López Obrador para dónde hacerse y yo mira digo nos deja dos grandes herencias al margen de la politización de la gente al margen de la redistribución de los recursos en este en este régimen económico que crean Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortar y uno como presidente el otro como secretario de programación y presupuesto para mí tiene dos grandes herencias López Obrador que nos la anunció desde el principio la primera este acercamiento con el ejército que evita evita desde el primer día que nos o que le den que le orqueste en un golpe de estado para mí ese es un gran cambio y él estuvo avisando cuántas referencias hizo al presidente salvador Allende muchísima y eso te estaba diciendo no voy a cometer el error de salvador Allende con todo respeto lo digo que fue lo traicionó el ejército López Obrador le da otras tareas se acerca con ellos y para mí imagínate un golpe de estado en este país habría sido brutal estaríamos todavía bajo el mando militar y la otra gran herencia de López Obrador es a la propuesta de reforma constitucional porque él absorbe todo el costo político que no fue ninguno pero lo absorbe absorbe el costo político de la reforma constitucional al poder judicial y le da margen de maniobra a su sucesora a partir del primer minuto de mañana martes le da un margen y para mí estas son las dos grandes herencias de López Obrador uno que se puede lidiar se puede negociar con el ejército este la otra un cambio constitucional ¿por qué? porque recuerda en Chile en Argentina los golpes de estado fueron validados o convalidados este por el poder judicial federal y este poder judicial federal habría sido capaz de orquestar un golpe de estado como lo intentó varias veces Norma Lucía Piña Hernández contra López Obrador habría sido capaz de orquestar un golpe de estado contra la futura presidenta o la presidenta constitucional a partir de mañana así que son dos grandes herencias y a partir de eso le deja margen a Claudia Shane Bompardo para reformar el sistema económico así que el sistema económico no cambió con López Obrador pero va a cambiar con Claudia Shane Bompardo así que le deja las bases para retomar aquellos sentimientos de la nación a la constitución del diecisiete le deja margen le deja operación y pone en marcha una gran revolución silenciosa y pacífica en este país y para mí esa es la mayor herencia Toño fíjate que están retomando en redes sociales Paco una cita del comandante Fidel Castro en dos mil diez dice López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio con esa con esa pues nos vamos a despedir querido Paco que gran día que gran análisis nos presentas yo te quiero agradecer que te hayas mantenido bueno pues al pie del cañón hasta estos momentos y mañana pues es el borrón con cuenta el borrón con cuenta nueva vamos a empezar desde el principio en las transmisiones de Sin Censura y aquí vas a estar tu querido Paco cosa que siempre te he agradecido te pido también que por favor pues nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues yo te agradezco como siempre y si es un gran día hoy es un gran día se va un hombre que en la historia mira normalmente la historia se tarda en juzgar a los presidentes yo digo López Obrador y hacen todas las bases para sobre la forma en la que lo va a juzgar la historia este y mañana tenemos hacemos historia con la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos pero la primera presidenta constitucional de América del Norte de América del Norte es decir nos adelantamos a Estados Unidos nos adelantamos a Canadá y damos un gran paso y cambiamos y vemos coronada la lucha de las mujeres que de este país que puede seguirse a la independencia a la revolución al porfiriato a la revolución en ello vemos confirmada la lucha de las mujeres de este país yo espero que empiecen a desmontar este régimen patriarcal machista que se que se formó históricamente así que si es historia lo que vemos hoy va a ser historia lo que veamos mañana Toño yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana estamos pendientes de todo otoño aquí nos vamos a conectar o enlazar seguramente varias veces al día y también quiero agradecer ya se tuvo que desconectar porque quiero agradecer a nuestro amigo el jurista y constitucionalista el doctor Isaac de Paz que bueno pues también nos hizo este análisis constitucionalista muy interesante nos quedo Paco te mando un abrazo y aquí nos vemos un abrazo se lo tiene usted el escritor y periodista Francisco Cruz Paco Cruz y y y Gracias.